A tan solo 13 kilómetros del centro de la capital hondureña, se encuentra el Parque Naciones Unidas El Pikachu, lugar donde hay monumentos naturales y muchos animales silvestres. El parque cuenta con un zoológico que habitan varias especies de animales, atractivo para los turistas capitalinos y nacionales que han viajado de otros municipios para disfrutar de Tegucigalpa. ¿Por qué le gusta venir aquí? Para divertirse. ¿Quién ha venido? Con los niños. ¿Recomiendo a la población que venga aquí? Sí, que vengan a divertirse acá los niños. ¿Qué encuentran? Ah, que encontramos de todo. Imagínense que ya estamos comiendo y entrando. ¿Qué más de eso? Nosotros somos de Olancho. ¿Se vino a Tegucigalpa? Sí, por venir con los hipotes acá. ¿Al Picacho? Sí, al Picacho. A pasarla un poco rico, pues, a distraernos un poco de tanto estar en la ciudad, uno se cansa, se estresa. Mientras que aquí la hemos pasado muy bien. Bueno, juegos para los niños, están los chorros aquí, este lado de aquí. Ahorita venimos del zoológico, que está excelente, muy bien. Está bonito el león, el jaguar y todo. Y, bueno, gracias a Dios, todo nos ha salido muy bien hasta ahorita. El ingreso al parque tiene un costo de 30 lempiras para adultos y 20 lempiras para niños. El ingreso al zoológico y al Monumento del Cristo tiene otro costo. Ah, pa' que todo por los niños, para que ellos se divirtieran un rato, la verdad, por que todo. Y uno por ver las mejoras que tanto mencionan por la tele y la verdad que sí se miran bastante. ¿Son de aquí de Tegucigalpa? Sí, sí, de la residencia de Santa María. ¿Y les gustó? Bueno, ellos van encantados, la verdad, les puedes preguntar a ellos si quieren. ¿Ustedes recomienden? Uy, sí, la verdad que está bien bello y sí, es bueno para que se venga a ayudar la mente. ¿Cuánto han gastado? Me lo ahorro. Sí, porque ellos piden cosas y cosas piden y así van. Entonces va gastando a poquito y la verdad que hasta que uno llega a la casa, acazuma. Los adultos mayores también disfrutan del feriado morazánico asistiendo a los diferentes parques que ofrece el Picacho. Desde este tiempo, yo aquí siempre he visitado este parque. ¿Le recomienda a la gente entonces? Sí, es muy bonito. Yo lo conocí antes que no estaba así. ¿Cómo lo conocí? Estaba reducida a todos los animales. En esta parte de aquí, ahí estaban todos los pebres, los coyotes, todos los animales. ¿Y ahora qué cambio ha visto? Mira, lo tienen aquí. El cariño de los televidentes por Hable Como Habla se demuestra en todos los rincones. Así lo deja ver a Agustina Rodríguez, quien recomienda disfrutar del parque y bendice a todo el personal del canal. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre, madre? ¿Cómo se llama? Agustina Rodríguez. Agustina, ¿le ha gustado venir aquí? Sí, para encontrarme con la H. ¿Le ha gustado el paseo? Ah, sí. Ay, voy que no puedo caminar. Pero anda disfrutando el feriado. Y el frío. ¿Con su familia? ¿Con quiénes anda? Con mis hijas. La traen a pasear todavía, ¿verdad? ¿Cuántos años te han? 80. Bueno, pues que disfrute entonces. Yo también. Así es una tarde amena en el Picacho, donde usted podrá encontrar mil aventuras, con atractivos naturales, y por qué no, comer sus golosinas, para que el día sea perfecto en compañía de sus seres queridos. Los hice una sola semana, pues, en el Monazán, y que está bueno. Que uno aprovecha de vender y la gente tiene su boca. Que los visite, que está bueno, que está bonito ahora. Es más diferente que antes, sí. Porque antes no estaba así como ahora. Sí, la diferencia es que remodelaron, cambiaron todo. Hay más animales también, más alimentos que antes. Que le vengan a comprar. Sí, que me vengan a comprar tajadas y horchatas. Mandarinas y mango. En cámaras de Josep Hernández les informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.